Decía Rubén Darío que es alimento, porque la lectura nos da ideas para reflexionar, para pensar, para innovar. No hay arma más importante que tengamos los seres humanos que el conocimiento, porque es lo que nos empodera a lograr nuestros sueños, el que sea. Por eso este fandango que hoy encabezas, doctora, es alegría para Oaxaca. Agradecerte a ti y al señor presidente, doctora, esta invitación y esta gran convocatoria. El mensaje es muy claro, chavos. Leer es lo mejor que pueden hacer. Leer los va a hacer mucho mejores personas. Entonces la invitación de todos los que estamos aquí, desde las diferentes disciplinas en las que trabajamos, es esa. A ustedes, lean. No es un pesar, es un placer. Le agradecemos, señor gobernador Alejandro Muradinojosa, por permitirnos esta gran oportunidad de participar en estos grandes eventos culturales en favor de nuestros estudiantes oaxaqueños. Licenciado Alejandro Muradinojosa, le agradecemos por la invitación que nos hace y también a toda la coordinación del IEPO y todos los que participaron en esto para poder llegar a participar en esta actividad y que los alumnos vivencien todo lo que les están proporcionando. Gracias. Gracias.